Mi nombre es Bronisława Weiss. Ciganes voan, pero el nombre es el nombre de la lista y el versículo Papusa, que es la lalga. El Festival de Valladolid reconoció sus virtudes. Papusa ganó el premio a la mejor dirección, al mejor actor y el del jurado joven en 2013. Papusa es el nombre de la primera poeta gitana que publicó en Polonia. Sus poemas de enorme libismo hablan de las experiencias de su pueblo a lo largo del atormentado siglo XX. Papusa nació alrededor de 1910 y desde su infancia tuvo una obsesión, leer. Contra las costumbres de su pueblo, la niña logró aprender. El encuentro con el escritor Jerzy Fikovsky marcaría su trayectoria. Este reconoció su enorme talento y logró publicar sus poemas. Pero los suyos la acusaron de revelar sus secretos a los payos. Papusa era reconocida como escritora y al mismo tiempo repudiada por su pueblo. Hasta su muerte, en 1987, vivió torturada por la culpabilidad. La película traza un doble recorrido. La peripecia personal de Papusa y al mismo tiempo la del pueblo gitano. Su infancia, el matrimonio concertado, el reconocimiento literario y la ruptura con los suyos son eslabones que se engarzan con un contexto histórico de guerra, pobreza y opresión. Esto tiene un reflejo muy adecuado en la hermosa plástica del film. La abundancia de planos generales de espectacular composición que alternan con otros más cortos plasma ese vaivén entre lo particular y lo general. La película utiliza un juego de flashbacks que enlaza momentos cronológicos alejados entre sí. En este puzle, que nunca es confuso, se percibe el hilo conductor de los sentimientos de la protagonista. Papusa no es una película sociológica, histórica o simplemente biográfica porque logra llevarnos más allá a algo que los humanos tenemos en común el amor a la belleza.